Música Mi familia, Pipi, Bob, Pinocho y yo os deseamos una feliz Navidad y un próstero Año Nuevo 2021, igual que el 2020. No, 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 igual que el 2020 no, no, no. Es verdad, mejor que el 2020. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! ¡Eso! Oye, Pinocho, ¿qué hace aquí? Creo que viene en representación de los políticos. Música Oye, Pinocho, ¿qué hace aquí? Música Gracias por ver el video.